Alejandro Fernández llegó a la tierra del Sol Amada para ofrecer a los maravinos la primera atención en Maracaibo de su tour Viento a Favor. Con un show totalmente renovado, una escenografía de dos pisos adornada por pantallas gigantes, una potente voz y un nuevo look, Alejandro enloqueció al público asistente. Celebrando 15 años de carrera artística, Alejandro interpretó temas de sus discos a corazón abierto Estoy enamorando y mi verdad, que incluyen baladas, pop y rancheras tales como Qué lástima, Canta Corazón, Me Dedica a Perderte, Abrázame, Guadalajara, El Rey, México Lindo, Loco y Mátalas. No podían faltar, Eres, Te Voy a Perder y No Se Me Hace Fácil de su más reciente producción discográfica Viento a Favor. Fernández también celebró su cumpleaños en tierra venezolana, su equipo de producción y los músicos que lo acompañan en escena lo sorprendieron cantándole Las Mañanitas. El momento más emotivo fue cuando Alejandro vio el video que preparó su equipo de producción en el cual sus hijos, padres y demás familiares le deseaban feliz cumpleaños. ¡Este jueves 24, Alejandro presentará una nueva función! ¡Este jueves 24, Alejandro presentará una nueva función! ¡Este jueves 24, Alejandro presentará una nueva función de su tour Viento a Favor! ¡Este jueves 24, Alejandro presentará una nueva función! ¡Este jueves 24, Alejandro presentará una nueva función!